El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Osuna ha acogido la entrega de premios del séptimo concurso de escaparates navideños que organiza la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Osuna, ASEMPRO, en colaboración del Ayuntamiento de Osuna. El acto de entrega de estos premios ha estado presidido por la Delegada Municipal de Comercio, Yolanda García, acompañada de Maricarmen Mermúdez, en representación de ASEMPRO, quienes además de agradecer a los participantes su involucración en este concurso, han hecho referencia al éxito que ha tenido el mismo, con un total de 23 escaparates presentados. El Ayuntamiento, como ASEMPRO, siempre va de la mano intentando organizar actividades que consigan, en definitiva, dinamizar lo que es el comercio local. En esta ocasión, con este concurso de escaparates, ¿qué es lo que se ha pretendido? Pues incentivar que se decoren los diferentes escaparates de los establecimientos que participan, con la intención de fomentar y favorecer las compras, hacerlos más atractivos, favorecer las compras y, en definitiva, dinamizar lo que es toda la actividad comercial, de todo el eje comercial de Osuna. El primer premio, dotado con 150 euros y placas de reconocimiento, ha sido para la tienda de decoración de José Antonio Ruiz, de Arcón, un premio que recae por tercer año consecutivo en este negocio. El segundo premio ha sido para Panadería Moya, a quien se le ha hecho entrega de 100 euros y placa, mientras que el tercer premio ha recaído en la tienda de ropa Patricia Matas, que también ha recibido placa de reconocimiento y un premio metálico de 50 euros. Pues yo muy contento, la verdad, porque no me lo esperaba y, hombre, es una ayuda también para poderlo montar para el año que viene. Particularmente es que me gusta mucho esta época del año y la verdad que fomentar el tema de los escaparates te viene bien a ti mismo, como bien ha dicho la delegada en la entrega de premios. Yo creo que es una forma también de involucrar a la gente del pueblo a que le apetezca y entre en la tienda a ver lo que hay. El jurado para la elección de los tres mejores escaparates, al igual que en años anteriores, ha estado compuesto por tres personas, un representante de ASEMPRO, un técnico municipal del Ayuntamiento de Osuna y un profesional del escaparatismo, quienes han valorado todas las composiciones para finalmente premiar a los que han obtenido la máxima puntuación. Dar las gracias a todos los establecimientos que han participado y, por supuestísimo, pues la enhorabuena a los que han resultado premiados. Creo que esto es un trabajo que es de todos. Desde la Administración intentamos hacer todo lo posible junto con la Asociación de Empresarios para dinamizar el comercio local, para intentar que se favorezcan las compras, toda esa serie de cosas que venimos diciendo y todas esas actividades que se van programando a lo largo de todo el año. Pero sí es verdad que, en este caso, también vuestros establecimientos es una responsabilidad vuestra. El que ustedes hagáis un establecimiento más atractivo hace que mayor número de personas entren en el mismo. Con lo tanto, el consumo se fomente y el número de ventas sea bastante mayor. Así que yo creo que eso lo habéis entendido. Por eso el éxito de esta edición, que han sido 23 los establecimientos participantes. Y, simplemente, muchísimas gracias y dar la enhorabuena a todos.